Los vecinos de la colonia Lomas del Refugio comentan que las ratas les han robado la tranquilidad. Sí, sí hay muchas ratas, sí es cierto. Bastante, hasta una vibora anda por ahí. ¿De dónde se vienen estas ratas? ¿Usted dónde piensa? De todo el baldío, de todas las hierbas, porque andan construyendo la escuela y remueven la tierra, las piedras y todo eso se viene para acá. Pues se meten a todos lados, a la cama, al ropero, a la ropa interior, a todo, de que era se hace y huele a rata, huele horrible a las ratas, pero pues, ¿qué vamos a hacer? Estamos en el mero cerro. Yo les diría, como dice usted a las autoridades correspondientes, que por favor manden a alguien que limpie y que les digan a todos los vecinos, no nada más, yo también incluida. Le digan a todos los vecinos que mantengan los predios limpios, que no tiren la basura, que no avienten mugrero, desperdicios, que limpien, que venga al municipio y limpie y que nosotros los vecinos mantengamos limpio también. Y que les llamen también la atención a los que tienen las casas solas aquí, que no las rentan, que no les dan mantenimiento, pero también hay muchas hierbas, mucho mugrero, muchos desperdicios que meten. Eso sí es cierto. Con imágenes de Miguel Ángel Muñoz, informó para RCG, Diana Martínez.